Bueno, ya habréis recibido vuestro zip con las licencias de OrtoSky y los datos de prueba. Los tenéis que copiar en C y descomprimir directamente. Dentro de la carpeta OrtoSkyWig vamos a tener los datos necesarios y las dos licencias de OrtoSky y de OrtoDrone para hacer las pruebas que vamos a ver. Ya está descomprimido, entramos en la carpeta y lo primero que vamos a hacer es instalar OrtoDrone, que es con lo primero que vamos a empezar a trabajar. Vamos al ejecutable dentro de OrtoDrone, lo ejecutamos y vamos a tener que registrarlo. Lo vamos a hacer como versión de evaluación, es la segunda de las opciones que aparece en la ventana. Damos OK, está chequeando internet y le tenemos que introducir los datos que nos requiere con asterisco. La empresa, en este caso, cada uno pondrá, o si no tiene empresa, pues puede poner sus apellidos y luego persona de contacto el nombre. La dirección de correo. Donde se va a enviar Eso es, se ha enviado Un correo de, del tipo este, que tiene un link de verificación del producto. Entramos en él, vale, y con esto ya habríamos activado la licencia. Vale, una vez que hemos validado el correo, Podemos decir que no nos vuelva a decir que se va a conectar a internet. Y ya tendremos nuestra licencia de OrtoDrone lista para empezar. Abrimos un proyecto, un proyecto nuevo. Bien, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es ver dentro de la carpeta facilitada los datos que tenemos para, de muestra, para ir siguiendo todos estos videos y tutoriales. Dentro de la carpeta trial data, vamos a tener las imágenes del vuelo, son unas imágenes de prueba que nos han facilitado nuestro distribuidor en India, la empresa BirdView, luego al final pondremos un link y el logo. El sistema de coordenadas en donde, que tendremos que introducir en OrtoDrone para realizar los cálculos de la zona de vuelo. Los ficheros de la cámara, los parámetros, que nos vamos a la parte de aquí de la derecha, donde tenemos el ancho alto del sensor y la longitud de la focal. El fichero con las coordenadas de los fotocentros, es decir, tenemos información de los puntos de toma de la imagen, que vendrá el número de foto con su extensión, y las coordenadas X, Y, Z, Omega, Phi y K. Esta información viene en unidades angulares centesimales, luego lo introduciremos en su momento apropiado. Y por último, bueno, tenemos un MDB de captura, está en otro sistema de coordenadas, pero para cuando veamos OrtoSky poder capturar entidades con atributos y demás. Vale, entonces, utilizando la información que tenemos aquí, vamos a necesitar lo primero, como decíamos, los parámetros de la cámara. Las imágenes tendremos que introducir los valores del ancho y del alto del sensor, tal y como las tenemos las imágenes guardadas. El vuelo ha ido, a ver si lo podemos ver, sí, así es como hace Solape, o sea, lleva esta dirección, como si fuera, según vemos aquí, norte-sur, según están estas imágenes. Irían así en esta posición, y la parte que ahora mismo tenemos como el ancho de la imagen sería el formato, la longitud más larga, y el alto, la más pequeña. Entonces, es tal y como lo tenemos puesto aquí en el Excel. Podemos copiar ya la información. Y ya en OrtoDron lo primero que haríamos es, vamos a crear una cámara nueva. Con el más, introducimos el nombre. Camera Trial. Si tenemos el nombre de la cámara, introduciríamos el nombre para tenerlo controlado. Ok. Y aquí en la información que vamos a introducir, como hemos copiado lo primero que era el ancho, y era el valor más grande de los dos que teníamos en el Excel, tal y como tenemos las imágenes guardadas, pues sería de esta forma. Y por último, la focal. La focal es de 16 milímetros, pues introduciríamos la focal. Una vez que tenemos estos parámetros, los podemos salvar a un formato de XML. Y aquí dentro de nuestra carpeta, podemos dejar aquí fuera guardado, por ejemplo, la cámara. Cámara Trial. Ya en formato de XML, para las siguientes veces, podríamos directamente importar la cámara. En vez de crearla desde aquí, la podríamos importar, como hemos visto en los otros anteriores workshops. Lo siguiente que tenemos que hacer es añadir las imágenes y el sistema de coordenadas. Como veíamos antes, el sistema de coordenadas es este EPSG en proyectadas, 22, 0, 33. En proyectadas, 22, 0, 33. Y este va a ser el sistema de coordenadas. Y la carpeta con las imágenes. Nos vamos a nuestra carpeta. OrtoSkyWik. No en OrtoDrone, sino en TrialData. Imágenes. Damos OK. Y salvamos. Y abrimos, perdón. Vale, a continuación nos han aparecido todas las imágenes cargadas ya en su posición. Podemos ver el XML de cada una de ellas, con la información correspondiente. Tipo de cámara, etc. Una vez que tenemos las imágenes, lo siguiente que hacemos es abrir el Workflow. Nos va a pedir sincronizar el proyecto con el Workflow con todas las informaciones que hemos introducido en el proyecto. Le decimos que sí. Y ya tenemos nuestro Workflow. Lo primero que vamos a hacer es generar los tiepoints y unas orientaciones iniciales. Tal y como lo tenemos aquí con estos parámetros. Vamos a lanzar la fase 1. Empieza la tarea. Empiezan a salir aquí las órdenes de que está funcionando. Y en la parte inferior se ponen estas lucecitas en verde. Van parpadeando mientras se está trabajando. Va a tardar unos 4 minutos aproximadamente. Vale, pues ya ha terminado la fase 1. Bueno, si cerramos el Workflow podríamos ya ver que se han obtenido todas las imágenes que hacen pares, unas con otras. Con un doble clic veríamos cada una de ellas con los tiepoints. Bueno, vamos a proseguir con la fase 2. Para la fase 2 hemos dicho que teníamos información de los fotocentros en este fichero. Con coordenadas X y Z, omega, phi, kappa. Entonces lo que vamos a hacer no son GCPs, no son puntos de campo, sino tenemos fichero de orientación. Vamos a buscar dicho fichero de orientación. Que lo tenemos en el equipo, en C, orthosky wick, trial data, fotocentros. Nos aparecen ya con su formato. Si alguna columna hubiera que cambiarse podría modificar. Y como decíamos, las unidades angulares están en centésimales. En este caso. Lo normal es que sean sexagesimal, pero en este caso centésimales. Daríamos ok. Y el sistema de coordenadas. Como lo hemos elegido anteriormente, es el mismo. Ok. Y tal y como está aquí también en la fase 2, lo único que vamos a activar es que nos genere la carpeta de imágenes sin distorsión para posteriormente ver los pares en estéreo en orthosky. Vamos a lanzar la fase 2. Y esta fase es muy rápida, tarda con estas imágenes. Esto va a depender del número de imágenes, de la workstation o el equipo con el que estemos procesando. Más o menos en un par de minutos está. Cuando ha terminado la fase 2, nos aparece en las órdenes que ha terminado, finished, y ya las lucecitas se vuelven a poner en color rojo ambas. Muy bien, con esto podemos ir dentro de nuestro trial data, la carpeta de imágenes. Aquí antes solamente teníamos las imágenes, pero ya se han ido creando las carpetas correspondientes y ficheros. Dentro de la carpeta de salida, output, vamos a tener ya las imágenes sin distorsión, junto con la aerotriangulación y el fichero de la cámara necesario para utilizar. Esto lo veremos en el siguiente vídeo para cargarlo en orthosky directamente. Llegados a este punto, lo último que nos quedaría sería lanzar la fase 3 de generación de producto, donde le podríamos marcar que nos generase la orto de baja resolución, la orto de alta resolución y la nube de puntos de alta resolución. Daríamos también a la fase 3, se ejecutaría hasta que pusiera que ha terminado. Esta fase es la más larga, puede durar alrededor de una hora, depende de la máquina, hora y 20 en ese orden. Los resultados lo lanzaremos ahora por detrás y los resultados de esta fase 3 lo veremos en los sucesivos vídeos de productos y demás en orthosky.